Música Cristian ¿Estás bien? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Que esta luna nunca ha sido así de toda la historia. Y eso es el primer, no es el final. No, pero ¿qué te parece? Gracias. Son los dueños nos apoyan todos los días. Y aquí tenemos... ¿Qué te dice, Mouni? ¿Qué te dice, Mouni? ¡Cioca!